Sí, bueno, en realidad se trató el tema general de la problemática que hay, ¿no? O sea, no solamente acá en Cucuí, sino en todo el país, en todo el interior sobre todo, que es la falta de recursos para poder cumplir con los servicios y sobre todo el pago de los salarios. Y bueno, estamos a disposición para continuar con esta ronda de charlas, digamos. Tengo entendido que va a haber todos los actores que hacen el sistema. Y bueno, para seguir dialogando, para buscar una solución, ¿no? Una solución que tiene que ser lo más inmediato posible, teniendo en cuenta que el sistema está colapsando. Y bueno, los tiempos son cortos en virtud del sinceramiento de precios a nivel nacional, que no es la misma velocidad de la actualización de los ingresos de las empresas. Está generando una crisis que se puede agravar a muy corto plazo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Y así vemos con una buena mirada, digamos, de poder plantear lo que es el sistema de transporte en la provincia de Jujuy. Agradecemos la invitación de parte de su presidente, el señor Lisandro Aguiar, como el director de servicio público Guillermo Marenco, que siempre acompañaron el tema del transporte. Así que creo que hoy es el comienzo de una mesa de trabajo, yo lo veo bien. Creo que de esta manera vamos a poder tratar de garantizar el servicio en la provincia de Jujuy. Con este nuevo gobierno nacional, que todavía no sabemos qué va a hacer con los subsidios nacionales al transporte, si van a ingresar a la provincia o no, tenemos esa incertidumbre. Así que no podemos pensar ni siquiera cómo va a ser el mes próximo. Creo que vamos a avanzar día a día en esta situación y veremos a ver cómo... Que hay resoluciones, hay porque mucho depende también de Nación. Si va a enviar los fondos nacionales al transporte o no. No, simplemente que agradezco la invitación. Yo creo que esto es lo que siempre hemos buscado, tratar de que tanto los concejales como el público en general sepa de qué se trata el sistema de transporte, que como hay varios sectores que están en crisis, el sistema de transporte no es ajeno a ello. Y nuestra postura es que vamos a sostener lo que es la fuente laboral, y para que los compañeros tengan cierta previsibilidad en cuanto al pago de los salarios. Bueno, sí, la verdad que con mucha preocupación estamos analizando el tema del sistema de transporte en nuestra ciudad. Nosotros ya en el mes de diciembre hemos dictado una emergencia, porque el sistema está en emergencia. Esto debemos ser muy claros al momento de plantearlos. En el marco de esa emergencia, declara en diciembre, se ha autorizado a que el Ejecutivo aplique la fórmula polinómica de manera mensual. Esto implica una revisión tarifaria mensual dentro del sistema de transporte. También se ha autorizado a rediseñar lo que es líneas y analizar lo que son las cantidades de frecuencias de cada una de las líneas, a fin de eficientizar la prestación del servicio. Hoy, para que nos demos una idea de lo que se está viviendo dentro del sistema de transporte, en el mes de diciembre, las empresas a través del sistema SUBE por la tarifa plana recaudaron 240.000 pesos. Y se necesitan aproximadamente, para que el sistema funcione con razonabilidad, 1.500 millones de pesos mensuales. Es decir que estamos en una situación realmente difícil, sobre todo si no hay definiciones a nivel nacional de lo que va a pasar con los subsidios. Esto estamos a la expectativa. Lo que hemos quedado en el marco de esta reunión con los empresarios de transporte y con la Unión Transviario Automotor, con la UTA, es seguir con esta mesa de reuniones, con esa mesa de debate, incluir a otros actores, al Secretario de Transporte de la provincia de Jujuy, a los legisladores nacionales por Jujuy, que tienen también una relevancia al momento de discutir el presupuesto y discutir las leyes que se están debatiendo en el Congreso de la Nación y que tienen mucho que ver con la vida y la calidad de vida de los vecinos del interior del país. Así que en ese sentido vamos a seguir avanzando, vamos a analizar proyectos que están en debate, que tienen que ver con no dejar de tener derechos, como es el Boleto Estudiantil Gratuito Universal, que la idea es garantizarlo, pero sí garantizar su buen uso. El Boleto Estudiantil Gratuito Universal tiene un objetivo. Ese objetivo es permitir que los jóvenes vayan a estudiar, vayan a capacitarse. Y lamentablemente se han detectado muchas irregularidades, donde personas lo sacan, no lo destinan a ese fin y lo utilizan para otras actividades o para recreación. Esto no está dado porque es un esfuerzo muy importante que hace todo el sistema, que hacen todos los vecinos de San Salvador de Jujuy para garantizar el acceso a la educación. Así que todos estos elementos van a estar en debate, van a estar en agenda de estas reuniones y vamos a seguir en la semana que viene y la otra trabajando estas temáticas. Gracias. 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 Gracias.